y 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 bueno llegamos acá a un morro muy conocido y hay un cristo así que bueno vamos a ver por donde se sube como es el temita para entrada para el modo que hay que subir escaleras y acá llegamos ahí ese es el cristo así que vamos a ver qué vista hay ahí esta es la vista espectacular por suerte no hace calor acá estamos en la praxa dos enamorados sería plaza de los enamorados es una bahía ahí están los morros los barcos es una plaza pequeña un paseo muy lindo y 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